Como habíamos planificado anteriormente, tenemos una misión comercial que estamos desarrollando aquí en Houston. Esta misión comercial ha sido producto del trabajo coordinado entre la oficina matriz de ProEcuador y la oficina comercial de Miami. Como sabéis, nuestro trabajo es traer más negocios al puerto. Nosotros actamos como una agencia de desarrollo económica, ayudando a ponerse a comprar y a vender. Esta misión es producto de esa relación público-privado que queremos desarrollar entre ProEcuador y FedExport. Esta es nuestra segunda misión. Estuvimos anteriormente en Dubái y Qatar y hoy estamos en Houston. Hemos recibido unas charlas respecto a todo el proceso que involucra el esquema aquí dentro del puerto. ProEcuador es la organización de inversión y inversión formal del país, de Ecuador, responsable de promover los exportadores ecuadorianos y atraer inversiones a nuestro país. Como ProEcuador, estamos cumpliendo en este momento esa faceta de integrar al exportador con el comprador. Así que, confíen en ProEcuador. Como siempre, estamos tratando de llevar a nuestros exportadores a realizar grandes negocios y, como siempre, negocios sin fronteras. Texas es un punto logístico importante, ya que estratégicamente es idóneo para empresas que deseen distribuir sus productos desde un estado central al resto del país. Esta reunión es una muestra del claro fortalecimiento de las relaciones bilaterales a través de la Alianza Público-Privada, que promueve el actual gobierno liderado por nuestro señor presidente, licenciado Lenín Moreno. Para las empresas ecuatorianas, Houston representa una importante puerta de entrada para los Estados Unidos, por ser un valioso aliado comercial para los países latinoamericanos. Le queremos agradecer a ProEcuador por la oportunidad de presentarnos a productores y agricultores directos de Ecuador, donde nos dan la oportunidad de importar más productos. Me da mucho gusto que aquí hacen este esfuerzo para traer este punto para acá y hacer enlaces con negocios, con mercados, restaurantes, hoteles, porque sí, en una ciudad tan diversa como Houston es algo que, de verdad, sí es beneficio. Es muy importante asistir a este tipo de eventos porque nos ayudan a abrir mercados, a conocer nuevos compradores, a expandir nuestra oferta exportable y hacer que los productos del Ecuador vayan creciendo. Ha sido un apoyo relevante de ProEcuador en la organización de este evento. Todo el sector exportador siempre quiere estar representado en los países del mundo a través a través de su gobierno, y en este caso, lo es ProEcuador. ProEcuador. ProEcuador para significar que con Ecuador, en cuanto a ser uno de los produjeros de produjeros de bananas. y también mirar la posibilidad de tu cofé en alto nivel. Hemos terminado el día de hoy la misión comercial aquí en Houston. Junto con FedExport y ProEcuador hemos hecho realidad esta misión. Y lo más importante, recuerden, tener sus productos en las mejores vitrinas del mundo. Es posible a través de ProEcuador y el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones.